La compañía tenía siete concesiones dadas en España. El embotellador tenía su zona y tenía la concesión de compañía Coca-Cola para la fabricación y la distribución de los productos. El año pasado, el anterior, en el 2012, hay que hacer una renovación de concesión y esa renovación de concesión lleva aparejada una fusión de los embotelladores a nivel nacional. Debe ser siete empresas totalmente distintas que realizan una fusión a una única empresa. La nueva empresa quiere ganar más dinero a costa de la masa sabrial. Es una cuestión pura y dura simplemente de reorganizar, eliminar puestos de trabajo con unas condiciones que para lo que hay en el mercado español, sí que es verdad que nosotros tenemos unas condiciones laborales buenas, es precarizar el trabajo. Pero nosotros, como trabajadores, nosotros seguimos perteneciendo a Colevega, que era nuestra antigua empresa. Los compañeros de Sevilla siguen perteneciendo a Rennes del Sur, que era nuestra antigua empresa, los trabajadores de Colevega. A nosotros en ningún momento nos han pasado como trabajadores a ese nuevo grupo. Nosotros no consideramos que esta empresa sea un grupo laboral de empresas, con lo cual no tiene capacidad legal de presentar un R. Entonces la posición es clara, evitar los cierres, ya que no se ejecute este R, también porque pensamos que el R de por sí es ilegal. Porque a día de hoy nadie nos ha demostrado que seamos un grupo laboral de empresas. Y se trataba de defender una industria rentable y muy fuerte en la ciudad de Alicante. Porque ya no es solo mi empleo, el de mi compañero, es el que si esa industria se va no va a generar más empleo. Y aquí, en Coacola, han trabajado generaciones de alicantinos. Y a partir de ahora no van a trabajar, porque la planta se ha cerrado, dando beneficios, que ese es el mayor problema. Aquí, yo creo que la mayoría de nosotros, pues bueno, atendimos una llamada del gobierno que decía, bueno, hay que cumplir los acuerdos de Kioto y hay que lanzarse en invertir en energías renovables y os pedimos, casi se nos llegó a pedir la colaboración, vamos, esa es la idea. Te facilitan hasta los créditos, te lo facilitan todo, te ponen una alfombra perfecta, te dicen, oye, usted, usted no tiene, no se preocupe, los créditos se los damos automáticamente, usted no tiene más que ir y firmar. Esto no le va a costar un duro, al cabo se va a amortizar en un periodo de 10 años, luego a partir de día 25 usted va a poder tener una rentabilidad de 700, 800 euros mensuales. Bueno, pero claro, eso, uno lo ve en el Boletín Oficial del Estado, uno cree todavía en las instituciones y dice, bueno, pues esto es lo más seguro que hay, esto no es especulativo ni nada, esto es seguro. Bien, pues vamos a ello. Y de pronto te cambian las reglas del juego, a mitad del partido y te encuentras, pues, valga la expresión, mirando al sol, diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? La entidad de bancaria nos exigieron la garantía con nuestros bienes personales, es decir, que aquí la mayoría de nosotros tenemos garantizando la inversión, nuestra casa, nuestro patrimonio, todo prácticamente. A las personas que le hayan quitado su casa, a las personas que le hayan hipotecado su patrimonio, a las personas que le hayan buscado su ruina, ¿qué pasa con ellos? Le darán la razón después, pero si el hombre ha muerto, ¿qué pasa? ¿qué pasa con ellos? La razón después,